Música Oye chicos, siempre he tenido curiosidad ¿Cuál es vuestro trabajo favorito? ¿El mío? Sí ¿Ser youtuber? ¿Y tú Nacho? Estar tumbado o alejado del micrófono para que no me escuches al hablar o se me escuche mal ¡Wow! ¡No me sorprende! ¿Y tú ser? ¡Escritora! En realidad, yo lo que quería hacer era doblador locuendo De hecho, por si no lo sabéis, yo fui el que puso los audios ¡Qué bien, ¿no? Un aplauso, por favor Ya está Uno solamente Uno, 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 uno Tampoco nos pasemos Pues bueno, aunque no me hayan preguntado Yo siempre he querido ser el que pone el reto de likes Pero va a ser que no ¡Masi, ponlo! El reto likes, Panky Que sigamos al reto de 3.000 likes en este vídeo Todo el mundo se suscribe ¡Que podrán trabajar de lo que siempre han querido! ¡Hala, en serio! Hasta futbolistas Científicos Todo ¿En serio? Cirujanos Bomberos Paseadores de perros Profesores Licenciados Basureros Barrenderos Leñadores Pescadores Médicos quirúrgicos Auxiliares de enfermería Avicii DJs Productores musicales Bajistas Guitarristas Pianistas Obueístas Jugadores de baloncesto Futbolistas de nuevo Spiderman Thanos Chasquido de dedos Media humanidad fuera ¿Pero qué haces? Masi, tú lo has escuchado Está mal de la cabeza, ¿eh? No sé, no sé ¡Eh! Y uno Y dos Y un Dos Tres Y ¡Op! No me encuentro bien ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Oh, no! ¡Nacho! ¡Ay, menos mal! El destino ha hecho algo bueno ¡Qué bien! ¡Para mí! ¿Qué es eso que hay enfrente? No lo sé Pero el otro día Yendo hacia la casa de Jeff Lo vi ¿Pero qué es? ¿Ah? Es como una tienda Es como un mercado Sí ¡Ah, qué bien! Ya puedes comprar Pero, espera, espera He comprado el último libro De Adolfo Henry ¡Pero, espera! ¡Toca la puerta! ¡Toca la puerta! Vale ¿Quién es? Ah, no, sí Al revés Tócalo, tocalo Gallo, pipa, cerveza, refresco Madre mía ¿Qué es esto, Pankri? Oye, espérate Ahí, ahí hay alguien Espera, a ver Voy a llamar, ¿eh? ¡Oye! ¡Pesen, pesen! Está abierto ya ¿Qué tal, hombre? ¡Ostras, chaval! ¡Hola, Elías! ¡Bienvenido a tener kebab! ¿Eh? Porque habla así Elías, por favor Yo quiero un kebab solo pollo ¿Puedo? Yo, ternera Es broma Que soy yo, ¿eh? Lo único que vienen turistas a veces Y les gusta como que tengan acento No sé ¿Entonces me quedo sin kebab? No, sí, sí, kebab tengo Lo único que no sé todavía Oye, ¿y Masi? ¿No lo habéis traído hoy? Ah, es que lo hemos encerrado Espérate, espérate Vea por él Es que vaya, vaya liante ¡Ah, sí, venga! ¡Sal ya! Gallo, pipa, cerveza, refresco, cerveza Tengo aquí hortalizas frescas Yo tengo la, la... Mía, 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 mía ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí está Celesta, este gato ¡Ah! ¡Mía, mía, mía! ¡Gallo! ¡Respierta! Bien, mía Ya está Qué duro esto, ¿no? O sea, ha sido algo muy fuerte Mira, tengo aquí millos, lechugas Tengo manzanas Tengo peras Oye, Masi ¿Llevas tú este establecimiento de verdad? ¡Gacho! Llama a la policía Llama a la policía Toma por culo ¡Me lo quito de las manos! Oiga, tengo narajita Tengo platanito Tengo peras Tengo rama Tengo patatita Toma, mira lo que tengo ¡Un plátano! Plátano, plátano Men, fuera Oye, pero no estoy entendiendo nada, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? ¡Ah! Pero que lo más... ¡No, no, no! Ya está Vale, ya Me quedo sin plátano Oye, ¿me puede dar su plátano? Eh... Sí Eh, mira lo que se arco del plátano Quita, hombre Mira, mira, me lo meto Mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué asco, tío? Me entra entera en la boca ¿Te ha metido más de la mitad? Tío, de verdad Bueno, Elias, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? Nada, he abierto un negocio de kebab Yo tenía una serie hace tiempo Lo del moro kebabista y demás Digo, mira, pues voy a hacer un doner kebab ¿En serio? Una duda, pero llamarlo moro kebabista No es disrespectful hacia la comunidad ¡Ah! Pero que vas a hablar tú ¿Y las vacas son clientes? Eh... Algo así, Sel Bueno, a ver Las vacas... ¡Ay, qué monas! ¿Comen kebab también? Son clientes, ¿no? Algo así Sel Digamos que ellas son el kebab Sí Participa mucho Muy bien Gracias por el tacto No, Sel Sel, ven, ven Mira, Sel Sel ¿Pero qué haces? No, Sel, no las libres a todas Por favor El ser humano es omnívoro Bueno, no soy libre No Pero Sel Cuando tú comes ese trozo de carne en el supermercado Viene de esto Bueno, no pasa nada No pasa nada, Sel Yo te entiendo Sí, yo... No va en pena Elías, porque hay una vaca intentando penetrarte No, es que él me tiene mucho cariño ¿Qué haces con las vacas? Bueno, en fin No, no pasa nada No pasa nada Oye, y Masi Dejala Masi, ¿dónde estás? Bueno, que ya si eso oíros que ya solucione yo esto No puede ser No, no puede ser Espérate, espérate Elías, ahora te ayudamos con eso, ¿eh? Pero ¿dónde estás? Vale, vale ¿Dónde estás vendiendo ahora? Oh, no, mira, está dentro de este saco de semillas Mira Dayo, sácame de aquí ¿Qué hace? ¿Y qué hace? Oh, no, quiere cruzar la frontera Vosotras sois libres Tiros, venga y ir Venga ¿Pero qué dice? Vamos a ayudar a Elías Que lo hemos dejado en un marrón ¿Eh? A ver ¡Eh! Bueno, pues nada Va a ser que no Hola, bonita ¿Quieres un abrazo? Espérate, ¿está haciendo algo? Dayo Shhh Hola, Pancri Cuidad del negocio cuando no estoy, vacas Lo vuelvo ¿A qué? Oh, cielo ¿Lo has visto? Tiene un negocio ¿Lo has visto? ¿O sea, lo has visto? Vaca, ¿tú lo has visto? Eh, vaquita Uuuu Buenas tardes a todos Noticias de última hora Ah, perdona Por cierto, vaquita Si viene alguien Decidles Decidles que no tenemos kebab De momento Eh Hola ¿Qué? Hola Una pregunta, Elías ¿Podemos pasar? Eh, sí, sí Pasa, pasa Una cosa Eh El suelo está bien, ¿no? En plan, está fuerte O sea Eh ¿Por ahí también, Sel? No Sí, por aquí, sí No, no, por aquí no Que acabo de fregar Y no quiero que os resbaléis Ah, ¿en serio, Elías? Elías, ¿por qué estás flotando, Elías? ¿Qué? Ah Elías ¿Y este hueco misterioso? ¡Ostras! Anda Vale, pero no toquéis nada, por favor Pero, Elías ¿Qué me pasa en la mano? ¿Ocultando? Es un laboratorio ¿Qué? ¿Qué me pasa en la mano? ¿Pero qué te pasa tirada en la mano? ¿No me veis que me tengo la mano estirada en la máquina? Eh No ¿No estás aquí? ¿Dónde está la noche? ¿Pero dónde está? Estoy aquí Ya lo vi, se apareció Mira ¿What? No, por favor Os he dicho que no toquéis nada ¿Pero, Elías? ¿Qué? Mira, ¿esto es un secreto? Sí Eh Y el don al que va lo uso como tapadera ¿Y a qué te dedicas? ¡Oh, no! Un laboratorio químico Como el que crea cristal ¿Madres? ¿Vendes dronja? No, Sel ¿Cómo voy a vender yo eso? ¿Elías es un dronjadicto? Yo estoy haciendo Estoy haciendo Pues experimentos E investigaciones ¿Con vacas? ¿Te parece bonito Que nos ocultes esto? No, las vacas no tienen nada que ver ¿Con droga? No Con células ¿Con células de vaca? Que no Que las vacas no tienen nada que ver Si las pobres les he dejado que se vayan Me han dado pena ¿Con mi madre? Eh, no Oye, no En serio No os digáis nada a nadie, por favor Tranquilo, Elías Por un módico precio No diremos nada Pero es que es el quinto laboratorio Que tengo ya Que no me dejan trabajar Los de la ONU en paz Pero si es que es normal Haces cosas raras, Elías No, cosas raras no He investigado Tengo cosas Para curar determinadas enfermedades Pero los malos Quieren utilizarlo Para hacer daño ¿Sabes que Elías Tiene un... ¡No sé él! Pero se... Quita, dale Quita el botón Borra el audio ¿A quién le estabas escribiendo eso? ¿A quién le estabas mandando eso? A un... A nadie ¿Cómo se hace la tonta? ¡Oh, Sel! ¡No! ¡Oh, estoy en un laboratorio! Sel, no estabas trabajando Para los soviéticos No Para las vacas Tengo que librarlas a todas Vale, pero que las vacas No tienen que ver Sí, de hecho las baño cada noche Bueno, ve a jugar con ellas ¡Bien! ¿Has dicho que bañas las vacas? Sí, las baño cada noche Elías ¿Qué pasa? ¿Y por qué no te lavas tú? O sea, lavas más las vacas De lo que te lavas tú ¿Eh? Eso también es verdad Es que eso es muy fuerte Tanto investigar No, pero yo creo que es por bañarme con ellas ¿Tú crees? Sí Pues puede ser Oye, una cosa ¿Dónde están hecho ahora mismo? ¿Qué clase de cosas es eso? Ah, esto es un atomizador de células Esto lo que hace es Es variar las células Y las deja dormidas Ahora mismo está criogenizado No se va a mover En serio, oye ¿Y lo puedes dejar así para siempre? Eh... A ver Sí, ya está ¿Ah, sí? ¿En serio? Ah, bueno, pues ya está Vale ¿Qué? ¿Ha tirado algo? Ah, estos son restos de hielo Que van saliendo de vez en cuando Ah, amigo Vale, vale Claro Encima ahora Aparte de tener un amigo congelado Tenemos cubitos de gratis O sea que Esto para De fiesta va esto fenomenal Sí, sí Para los cubatos y eso ¿Y qué está tirando? Bueno Un pack de fiesta Que tampoco vamos a entrar ahora Vale, vale Esto No sé Está un poco Bueno, en fin Vale, Elías Pues Me ha gustado mucho tu secreto, eh Vale, pero no le digáis nada a nadie En serio No, no A la policía ni nada Tranquilo, Elías, tranquilo Tu secreto estará mal guardado Eso O sea, no bien guardado Sí Eso Que no te preocupes, eh, Elías Oye, en serio Venga, por favor Que no, que no Que de verdad Que no vamos a hacer nada Que no sé ¿Qué hace? No Ay, qué mona Mira, le se está paseando Sí Se llama A, B y C ¿Por qué A, B y C? No, no se llaman A, B y C Una se llamaba Coliflor ¿Quién era? A ver, la que tenía una mancha aquí ¿Coliflor? Esta, esta es Coliflor Ah Mira la que, mira Qué mona, cosita guapa Pues eso, C Ah, bueno Sí, se le coliflor En fin Masi, vámonos a casa Anda, vamos a ver Bien, Elías Oye, cuando necesitéis Cuando necesitéis hielo Pasad por aquí ¿Y Nacho? ¿Dónde está? Eh ¿Dormido? Sí, para siempre No tengo problema nada No tengo problema nada Sí, sí, muy, muy, muy vago Sí, sí Venga Venga, chicos ¿Qué tal estáis? Vamos a ver Pau Esa película Súper chula Súper chula Súper chula